Tartaleta de fruta, así de simple, pero una tartaleta mágica y realmente hermosa. Bienvenida, querida chef, Francisca Rosner, a este maravilloso canal de YouTube donde hacemos recetas sin secretos, con personas infalibles para que a usted le puedan resultar. ¿Cómo está, chef? Feliz de estar de nuevo en tu casa, muchas gracias, encantada. Querida, somos todo oído, yo voy a ser su ayudante, usted hace así y yo parto, le lavo, le plancho, le llamo el bosón, lo que necesite. Tremendo equipo. Mano a la obra, para evitar cualquier inconveniente o cualquier duda, vamos a trabajar con gramos, olvidémonos de las cucharaditas, cucharitas de té, de lo que sea. Los gramos no mienten, son exactos, ¿cómo debe ser de exacta la pastelería? Ya no cuesta lo que cuestan antes, son chiquititas, acá te vamos a dejar un dato donde puedes conseguir una. Querida, lo primero, la masa, me encanta esta masa, pero es que me encanta, a veces yo no puedo comer pura masa con esa crema y usted nos va a compartir todos los secretos. Todos los secretos para que tengamos un resultado espectacular. Vamos a partir haciendo una masa quebrada, conocida también como la masa 1, 2, 3, porque tenemos acá 60 gramos de azúcar flor. Tenemos 120 gramos de mantequilla, tiene que estar muy fría y cortada en trozos pequeños para que sea fácil de poder integrarla. Vamos a agregar un poquito de vainilla, que puede ser pasta o esencia, podemos agregar también un poquito de ralladura de limón, de naranja o simplemente el sabor. Y vamos a tener una yema para poder juntar todos estos ingredientes, pero se lo vamos a agregar recién cuando tengamos un arenado súper uniforme. ¿Cómo se llama esto donde usted está uniendo? Acá, bueno, en Chile le llamamos cerniscado, porque nosotros le estamos aplastando la materia grasa y haciendo que se una con todos los elementos secos y se forme un arenado uniforme. Ya estamos listos, ya no vemos ningún trozo de materia grasa sin integrar, entonces ahora le vamos a agregar la yema. La yemita también. Y aquí podemos trabajar, para no ensuciarnos tanto las manos, podemos trabajar con una paletita, con una espátula para integrar todo, porque, por ejemplo, cuando hace mucho calor en verano, esto se va a volver siempre mucho más pastoso, justamente porque la materia grasa recibe mucho más calor, no solamente por las manos, sino que la temperatura ambiente también influye. Está lista nuestra masa y la podemos poner tapada a refrigerar durante unos 30 o 40 minutos. Nos vamos al refrigerador. Nos vamos al refrigerador. Muy importante que la masa esté firme, pero que no esté totalmente quebradiza, porque si no vamos a empezar a auslerear y se nos va a empezar a quebrar. Entonces, un poquito de harina, estiramos en el mesón, la masa ya la tengo perfecta en su consistencia, ponemos un poquito de harina arriba y con el uslero vamos a empezar a generar levemente presión, no en exceso, para no aplastar demasiado la masa. Y la vamos a ir girando y la vamos a ir estirando en todos los sentidos, para que tengamos un uslereado y un grosor uniforme para nuestra tarta. 3 milímetros aproximadamente, delgadita. Sí, entonces vemos ahí más o menos que tengamos siempre dos dedos por cada lado, le falta un poquito más en este sentido. Tan solo se mueve y se tira para allá. Si se empieza a partir, ustedes la juntan, que es normal, porque por eso estas masas se llaman masas quebradas. Vamos a cubrir el molde con la masa, la vamos a acomodar y vamos a comenzar a forrar el molde y a plegar todo el contorno adentro del ángulo del molde. Acá ya la tengo ya bien puesta, pero no la tengo bien encajada en los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo genero un pliegue y la acomodo, pliegue y la acomodo, pliegue y la acomodo. Entonces, de esta manera, yo me cercioro de que esté bien encajada en el ángulo del molde. Entonces, ahora con una espatulita o con un cuchillo, vamos a ir cortando la masa. Así, cortamos, cortamos, cortamos. Ya está listo nuestro molde, forrado con la masa. Hacemos un par de orificios en la parte de abajo, para que respire y no se infle cuando nosotros lo horneamos. ¿Y ahora qué hacemos? Se va unos 20-30 minutos al congelador para que la masa realmente se aprete. Salió del congelador, está apretadita. ¿Y qué le puso aquí encima? Esto me va a servir para poder hacer la cocción a blanco. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poner un agente de carga, que pueden ser porotos, arroz, lentejas, garbanzos, todo lo que sea. Yo tengo un mix acá, pero este mix, uno sacrifica un kilito, dos kilitos de algo, de cualquiera de sus productos, y te puede durar 23 años y no le va a pasar nada. Eso es porque lo ocupa mil veces. Porque lo vuelves a meter al horno, entonces lo secas, lo secas, pero nunca se quema, entonces lo puedes volver a utilizar. ¿Y cómo se hace? Entonces, ¿qué finalidad tiene esto? Es que nosotros así evitamos que se nos vaya la orilla de la masa hacia el fondo. Y entonces se le da una pre-cocción con estos porotitos en el centro, y luego el resto de la cocción va a ser sin el relleno. Espéreme, ¿y uno le da la cocción con el aluzaplaz? Con el aluzaplaz, no pasa nada, no se quema. ¿Y a qué temperatura tengo el horno? Acá a 160. Ver para creer. ¿Vamos al horno? Sí. Ahora, muy importante, irlo enrollando. No hacer así, porque si no, la masa va a quedar suelta y va a caer. Y súper importante también que hasta arriba, hasta que realmente tope la orilla de la masa. Y así lo voy yo enrollando lentamente, de manera circular. ¿Y por qué tengo tanto excedente? Porque la idea es que el film plástico se junta aquí en el centro. Cosa de que cuando la masa ya esté levemente seca a la orilla, yo tomo todo esto, lo saco y le sigo dando cocción. Les va a encantar. Han transcurrido en promedio nueve minutos, nueve a diez minutos. La vamos a sacar y si se fijan acá tenemos ya levemente dorada la orilla. Es en este punto donde nosotros vamos a sacar el relleno, el agente de carga. Así. ¿Ven que no se quemó para nada? Y esto acá en el centro todavía está crudo. Entonces le vamos a seguir dando cocción hasta que esté completamente dorada la tarta y la podamos comenzar a trabajar. Ya está lista. Pero el resultado perfecto. Oiga, todos los datos aquí están. Habido y por haber. La dejamos enfriar y seguimos con lo demás. Y seguimos con lo demás. En una olla pequeña vertemos la leche y le damos fuego suave hasta que empiece a generar un poco de vapor pero sin hervir. Aparte, mientras calentamos la leche, vamos a mezclar las yemas con el azúcar y vamos a comenzar a batir hasta que esta mezcla esté completamente blanquecina. Teniendo esto ya un poco más blanco, agregamos la maicena y mezclamos con mucho cuidado para que se pueda integrar bien y no se vaya a pegar en la orilla del bowl. Vertemos lentamente la leche acá y vamos mezclando. Vamos a verter por un colador para sacar cualquier posible grumo que haya podido quedar en la mezcla. Y ahora volvemos al fuego y comenzamos a revolver con fuego medio siempre desde el centro hacia afuera hasta que la mezcla espese. Va a comenzar a espesar. Necesitamos que la mezcla empiece a hervir y después de eso vamos a estar 30 a 40 segundos revolviendo constantemente mientras que hierve para que se le vaya todo el sabor a la maicena. Ya le dimos cocción durante 40 segundos desde que rompió el hervor entonces ahora podemos agregar un poquito de mantequilla que esto solamente cumple la función de refinar la mezcla de abrillantarla y de mejorar también la consistencia. Revolvemos hasta que ahí se disuelva por completo entonces agregamos la vainilla Mezclamos bien y estaría lista nuestra pastelera para llevarla a enfriar. Y ahora que yo la veo así tan apretadita, tan compactita ¿qué vamos a hacer? Mira, mira lo que genera. ¡Oh! ¡Qué belleza más grande! Mira, mira. Pero no está con una textura espatulable. No. Como ustedes ven esto es una consistencia bastante gelatinosa entonces para que la podamos volver cremosa como cuando la teníamos en el fuego tenemos que batirla. Comenzamos a batir hasta que tengamos una consistencia completamente lisa homogénea, sin grumos y hasta que la pastelera o la crema pastelera esté brillante. Miren cómo va transformando la textura y cómo se va volviendo cada vez más brillante, lisa y homogénea. ¿Qué pasó? Esta es como la química de los alimentos. Magia pura. Magia pura. Importante siempre ir retirando todo lo que se va pegando a la orilla para que tengamos una crema uniforme y sin grumos. Vamos a verter ahora la crema pastelera dentro del molde que ya está frío. Ya estamos terminando. Estamos terminando. Falta la pura fruta y estamos listos para llegar. Esto me gusta. Esta parte a mí también me encanta espatular. Importante cada vez que pongamos la fruta y empecemos a decorar nuestra tarta o tartaleta que comencemos desde la orilla y que en lo posible tapemos la masa y que además, por ejemplo, las láminas de durazno estén siempre muy unidas entre sí para generar un poco más de volumen y además también para evitar que se vea el relleno de la crema pastelera. La sorpresa. La sorpresa. Y además también que se ve mucho más prolijo con mucho más cariño. Parece un cuadro. Un cuadro. Y ahora... Puro amor. Ahora tenemos un brillo que hay muchos brillos en el comercio. Hay brillos fríos, hay brillos calientes, hay brillos que se preparan a base de polvo, más agua. Ustedes pueden comprar el que más les acomode. Busquen el retail gastronómico y las tiendas especializadas de repostería que existen en prácticamente todo el mundo. Importante trabajar con una brocha que se utilice solamente para dulces. Claro. Para que no se traspasen los olores. Y aquí con mucho cuidado vamos a ir agregando lentamente el brillo caliente. Desmoldar. Maravilloso. Podemos usar algún recipiente que sea más angosto que el molde. Lo ponemos debajo y simplemente bajamos el anillo. Evoilá. Evoilá. Soltamos y así mismo nos vamos hacia nuestra base del plato y estaría lista nuestra tarta de fruta. Se pasó. Con crema pastelera. Qué linda. Bravo. ¿Cómo lo pasó? Lo pasé increíble. Estoy feliz porque además que quedó linda y está hecho con tanto cariño. ¿Y sabes qué pasa? Que tú sabes que enseñas. Sí. Pero no sabes qué es lo que va a pasar al otro lado. Pero probablemente alguien va a aprender y también en una de esas va a sentir el deseo de emprender. Eres magnífica. Eres generosa. Eres una tremenda chef. Muchas gracias. Con la Jesucita y mi familia estamos encantados de haberte tenido acá. Te regalo un besito respetuoso. Muchas gracias. Otro más. Gracias por todo. Páselo muy bien. Despídase. Pero antes le pido un favor como este capítulo le encantó suscríbese, denle un like y compártalo para que más gente pueda ver esto. Despídase de la gente que tanto la quiere. Feliz de haber estado acá en tu casa. Jesucita, muchas gracias. Alvarito, muchas gracias. Linda. Feliz de haber compartido todos los secretos para que ustedes puedan hacer un producto igual o mejor de lo que nosotros preparamos hoy día. ¡Aplausos, palabras, gracias!